Yo llevo bastante tiempo organizando mi trabajo de Machine Learning, haciendo proyectos en los que hay inteligencia artificial, pero es verdad que no tenía un proyecto que realmente me gustara y me motivara, y de pronto el reto de la Abadía es un reto súper complicado, el juego es maravilloso, y así empezó todo, con vamos a hacer este reto tan bonito. Si me quedo con algo, bueno, primero, no lo hemos acabado todavía, porque intentar hacer una inteligencia artificial de un juego que es prácticamente imposible resolver, lleva más tiempo, bueno, sabemos cuánto tiempo lleva, que es casi infinito. Entonces, lo que estamos aprendiendo es lo importante que es el learning by doing. Tú puedes leer un montón de cosas de inteligencia artificial, pero hasta que no te enfrentas a un proyecto de verdad, y lo haces tú desde cero, todo lo demás es copiar y pegar, que no está mal, pero no es un JIT-clone. Entonces, hemos descubierto, además, la historia tan maravillosa que hay con la Abadía del Crimen, que es un juego de culto, y entre lo maravillosa que es la historia de la Abadía, el hacer una inteligencia artificial que está justo al borde de lo que se puede o no se puede hacer, pues hemos aprendido muchísimas cosas, y seguiremos aprendiendo, y la seguimos publicando, y estamos encantados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!